Muy buenas Pokimaster, hoy os traigo un vídeo de noticias donde vamos a ver todos los objetos que hay en el juego y además los objetos ocultos que están dentro de los datos del juego, pero que todavía no están en el juego implementado es decir, están dentro de la base de datos, pero no podemos conseguirlo de ninguna manera todavía porque todavía no han aparecido en ningún evento, ni en la tienda, ni nada así que vamos a ver todos los que tenemos y todos los que tenemos ocultos que tienen que aparecer vamos a empezar primero por las piedras de evolución, como ya sabéis están en la tienda por un módico precio sobre todo esta de aquí, que te cuesta un pastón para conseguirla, sobre todo después de comprarla la primera vez te cuesta creo que unos 300.000, una burrada, y es muy muy cara pero bueno, ahí están, luego tenemos por aquí las perlas, que ya sabéis que las vendéis en la tienda con tan dinerito y aquí tenemos el dinerito que os da cuando vendéis las perlas luego tenemos las tónicas, los refrescos, como queráis llamarlo, la verdad tenemos de bronce, de plata y de oro, son estas medallitas que tenemos aquí cada uno de un tipo, ya sabéis que están los rojos, que son para los golpeadores los support, estos que son de apoyo de... son los azules y los demás son los verdes bueno, sabemos cómo se consiguen, muy fácil luego tenemos como siempre los megáfonos, tenemos de dos tipos bronce y plata, luego los libros para subir de nivel, las gemas y luego tenemos aquí algo ya que es un poquito diferente que serían los tres tipos de power up para subir el poder a nuestro Pokémon hemos podido conseguir en el evento de Blue, canjeándolo con Ticket estos de aquí que tenemos de oro pero los de plata y los de bronce todavía no han salido de ninguna manera ya sabéis que los de cinco estrellas son para dárselo a... el de oro es para dárselo a personajes de cinco estrellas este para cuatro estrellas y este para tres estrellas si le dais a uno de tres estrellas uno de oro, creo que no funciona tiene que ser uno de cinco estrellas para que funcione así que el de bronce y el de plata todavía no han salido en el juego pero están en la base de datos luego tenemos la skill capsule que sí que está pero esta no está, ¿vale? esta de plata, super skill capsule no está y supongo que será para fortalecer alguna habilidad nueva porque sabemos que estas sirven para aprender nuevas habilidades a los Pokémon pero esta de aquí no la hemos usado todavía porque no existe nada que pueda usarse con esta así que todavía no ha salido cuando salga veremos qué se puede hacer con ellas luego tenemos los tickets de tickets han salido esta de aquí que sería el de evento de Blue y este de aquí es el evento de roca que tenemos actualmente también luego tenemos estos dos que son del evento de planta y el evento de agua que os he dejado un vídeo sobre esos eventos que van a salir en un futuro porque ya está filtrado sobre estos dos eventos que nos darán tickets para canjear en la tienda podéis ver el vídeo si queréis anteriormente en mi canal, ¿vale? lo tenéis ahí, ¿para qué sirve? luego tenemos aquí las notas de líder del gimnasio y mucho ojo porque solamente tenemos esta actualmente en el juego que es la de bronce que son notas de líder pero luego tenemos también una de plata que es Elite Four Notes y Champion Notes es decir, estas son notas de alto mando y estas son notas de campeón plata y oro si ya es difícil conseguir la de bronce imaginaos lo que costará conseguir estas dos no quiero ni imaginar el porcentaje que tendrán para conseguir porque estas ya haré un vídeo diciendo dónde podéis conseguir todas estas notas del juego porque algunos no sabéis muy bien dónde se consigue el porcentaje que tienen y demás haré un vídeo, no os preocupéis si no está ya subido lo tendréis muy prontito, ¿vale? pues estas supongo que no sabemos muy bien para qué será porque si 5 estrellas para subir el nivel a tope requieren la de bronce a partir de nivel 100 más de 100 podrán subir el Pokémon más de nivel 100 porque si no, ¿para qué sirven estas notas? si no, porque estas son para subir de nivel máximo hasta el 100 pero estas como uno sea 120 150 algo así sería muy raro la verdad así que está bien cógnito pero es raro que en un juego de Pokémon puedan subir más de nivel 100 un Pokémon veremos a ver si superan ese límite y para eso meten esas notas ¿vale? así que ya lo veremos y veremos a ver cómo se consiguen sobre todo porque tiene que ser bastante chungo conseguirlas ¿vale? y nada luego tenemos el ticket de replay que sí que lo tenemos en la tienda cajeándolo por ticket para poder pedir un nivel y luego tenemos ya pues los accesorios de los objetos para poder digamos farmear objetos y subirlos de nivel las medallas que tenemos para pasarse el modo aventura y ojo a esto que tenemos los caramelos raros ¿vale? y esto sirve exactamente tenemos de dos tipos el de plata el de oro de cada tipo según tengo entendido esto sirve cuando sacáis por ejemplo en una invocación un Pokémon repetido que os dan digamos esa cosa brillante para subir de nivel a un Pokémon pues se cree que esto sirve para subir ese ese nivel a ese Pokémon sin tener que sacar un duplicado ¿vale? entonces sería algo así hay de dos tipos a lo mejor este sube 2 este sube 1 este sube 3 y este sube 5 no lo sé muy bien porque todavía no se sabe pero muchísimo ojo con esto porque creemos que es para eso así que ya veremos cuando lo meten vendría muy bien la verdad para meter duplicados ahí con caramelos supongo que será difícil de conseguir ya os lo digo que tiene que ser chungo pero bueno ahí está luego tenemos por aquí la barra de esta de energía que se pueden comprar en la tienda podemos comprar hasta dos por ahora por ahora son dos y bueno pues sería lo máximo que ya sabéis que se canjea en la tienda por dinero si no seguramente la tendréis ya pero bueno aquí está y luego ya tenemos todos los tipos de accesorios de todos los tipos tipo veneno tipo tierra tipo psíquico tal tal todos 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 también tenemos de nivel de oro y demás vale que eso también está en la tienda luego accesorios también para subir los de nivel las bandanas de todos los tipos los brazaletes de todos los tipos también y los broches o pines también de todos los tipos también no sé si están todos en el juego de todos los tipos supongo que no que solamente están algunos tipos pero aquí están básicamente todos los que puedes conseguir vale de todos los tipos y demás de bronce de oro y ya está pues eso chicos es lo que tenemos en el juego actualmente metido en la base de datos con eso podemos digamos predecir un poquito lo que puede salir y lo que puede venir a continuación recordar que lo más novedoso lo que más me ha entrado a mí son aparte los caramelos raros que tienen que estar muy bien las notas de líder que ya nos hace pensar que el juego tiene ya una profundidad donde los pokémons van a poder llegar a un nivel muy muy alto o sea ojo al farmeo que va a tener que ser la polla para subir un nivel por ejemplo un pokémon al nivel al 150 imaginaos la cantidad de 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 libros que le tendríamos que dar para subir de nivel una exageración pero supongo que a medida que saquen libros de oro de estos de aquí de campeón para subir de nivel imagínate al 150 saldrán también notas de libritos de entrenador para subir de nivel más fuerte porque si no sería una locura ya veremos qué pasa y los tickets estos pues se canjearán también en la tienda ya veremos también nuevas habilidades que saldrán a ver qué pasa a ver qué pueden poner puede ser que esto sirva para quizás sea como una especie de mt para poder cambiarle los ataques o algo así o una doble pasiva un doble ataque para poder cambiar uno por otro si no te gusta uno veremos a ver vale chicos y ya está esto es todo lo que tenemos en el juego básicamente a ver si meten más perecidas de estas para poder evolucionar porque tenemos muchos sin evolucionar y un poquito más baratas por favor y poco más chicos pues esto es lo que tenemos espero que os haya gustado el vídeo recordad suscribiros un buen like también y recordad que hacemos las noticias filtraciones y demás guías y consejos para todos así que ya sabéis chicos un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo chao